hola qué tal cómo están bien y piques habla el beat del vjt cross service estamos aquí vamos a checar un sistema de lo que son el abanico no funciona ya lo cheque con la computadora y no funciona de eso vamos a hablar el día de hoy pero también ya saben todos aquellos que están viendo este vídeo por primera vez y no se han suscrito que están esperando es totalmente free gratis se pueden suscribir gratis pero cuando se suscriban a la campanita pónganle todo así para cuando yo suba un vídeo y ya sea premiere o sea un vídeo que se ve por primera vez o estemos en vivo ustedes serán los primeros en verlo y pueden preguntar en vivo sin costo alguno aprovechen lo ok y también compártanlo con sus seres queridos porque hay ocasiones donde les puede beneficiar no nomás ustedes sino también salvar la vida de sus seres queridos o haceros ahorrar dinero bueno este problema de este mueble lo que sucedió es que alguien le puso un alambre directo y quemaron miren lo que quemaron aquí se los voy a enseñar esto que está aquí están quemados los quemaron bueno los dejo los dejo porque está llegando personas y nos vemos hoy a las 9 ya lo saben todos los sábados a las 9 nos vemos estaremos transmitiendo en vivo hasta la próxima bye